Si entraste a este video es porque obviamente quieres saber que es una freidora de aire Y eso te lo vamos a explicar de una manera super rápida para que no pierdas mucho tu tiempo ¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo Por eso en este video queremos mostrarte qué es una freidora de aire, de dónde viene Y por qué creemos que deberías comprarte una inmediatamente Aunque no lo creas la freidora de aire es un aparato que tiene más de 60 años desde su creación Y esto fue gracias al empresario William L. Maxon Que estaba buscando la manera de crear una forma de cocinar mucho más rápida Para los militares que tenían que viajar en esa época Así que creó un horno en el que cabían hasta 6 comidas a la vez Y las podía cocinar en tan solo 15 minutos Y esto lo hizo colocándole un ventilador detrás del horno en la parte posterior Que lo que hacía era que el aire caliente pasara por todas las comidas Cocinándolas de una manera mucho más rápida y uniforme Y aunque para nosotros en este momento cocinar en 15 minutos parezca algo normal En esa época era una locura Incluso la revista Popular Science dijo que eso parecía ser magia Entonces, ¿qué es una freidora de aire? Bueno, pues un aparato muy parecido a lo que te acabo de explicar Por medio de resistencias, este aparato calienta todo su interior Y con un ventilador hace que todo ese aire caliente vaya pasando por la comida Cocinándolo de una manera súper uniforme Y bueno, ya tú has visto más o menos qué es lo que se puede hacer en un airfryer Si no lo sabes, también tenemos un video aquí en las tarjetas De qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer con una freidora de aire Este es un aparato que te puede facilitar muchísimo la vida Como lo ha hecho con muchas personas Y estamos súper seguros de ello Y bueno, adictos a las compras Siempre gracias por ver el video completo Un saludo